Es bastante preocupante porque los vecinos de cinco distritos, presten mucha atención, no tendrían agua potable en los próximos días, esto luego de que la Municipalidad de Comas clausurara el local de Cedapal debido a que no declaró una ampliación y que por lo tanto de momento no está pagando impuestos. La empresa estatal ha calificado de abusiva la sanción municipal. Cinco distritos se quedarán sin agua potable luego que la Municipalidad de Comas clausurara el local de Cedapal. El cual atiende a más de 450 mil usuarios y está ubicado en la cuadra 5 de la avenida Belaunde. Los distritos afectados son Comas, Independencia, Los Olivos, Carabahillo y el RIMAC. Según el área de fiscalización del municipio, esta medida se debe que la empresa estatal no cuenta con documentos de seguridad y trabaja en un espacio no declarado por el que no estaría pagando impuestos. Hay un área que no ha sido declarada por parte de Cedapal, se ha notificado, las faltas son temporales, las medidas son temporales y el tiempo que ellos se demoren en levantar sus observaciones se aperturará nuevamente. ¿Cuántos días más o menos? Es el tiempo que ellos se pueden demorar en presentar su documentación, pagar su notificación correspondiente. Por su parte, Cedapal calificó la medida de abusiva. ¿Por qué es el abuso, digo yo, que comete la Municipalidad? Ahora, nosotros hemos cerrado el servicio de agua que presta la Municipalidad. Nos debe más de 6 millones 800 mil soles la Municipalidad de Cedapal. Nosotros hemos dado las facilidades para que paguen ese fraccionamiento, hagan un fraccionamiento, pero de enero a agosto la Municipalidad no ha tenido la voluntad de acercarse o de aceptar nuestro fraccionamiento. Tengo cisternas de agua, tengo micro hidrojet adentro, una cámara de reservorio que no la pueden operar por este cierre. Las cuadrillas no van a poder salir. ¿Qué pasaría en este momento si pasa un incendio? Cedapal no va a poder ayudar a los bomberos. Sin embargo, los más perjudicados fueron los vecinos, ya que no pudieron ejecutar el pago de sus recibos y presentar sus reclamos. Mi medidor lo retiraron para llevarlo supuestamente al laboratorio. Estoy sin medidor, no me reponen medidor y me facturan un recibo de 1.226. Pagan un derecho por 100 metros y se tiran 5.000 metros. ¿Dónde está la transparencia? Si le roban a otro Estado, si le roban a los usuarios, entonces, ¿a quién nos quejamos? Cedapal tiene que ponerse a derecho, responder a la ley, responder a los usuarios. Cedapal indicó que en las próximas horas presentará su descargo. La municipalidad de Comas tendrá un plazo de 15 a 30 días para dar una respuesta. Mientras tanto, miles de hogares no recibirán agua potable. Tan importante que es este recurso, esperemos que este problema se pueda solucionar lo más pronto posible. Vamos con más.